Arranca el partido y aquí se viene la pelota, intenta enfrenar el equipo de Zaragoza, saca el balón, hace la pinta, arriba y no consigue nada. Balón que vuelve a recuperar, Luis, Luisito arriba, pero lo desviaron, lo desviaron y el balón sigue siendo para, sí, para Zaragoza. El balón sigue siendo para el equipo de Zaragoza. El partido está buenísimo, allá para Isabel, para Héctor, para Dolores Cortés, también saludos, allá toda la gente, toda la banda que nos acompaña en vivo, en las transmisiones en vivo, estamos como a la mixtequita, para que nos ayudes a compartir, allá para los hermanos Cusa, allá para los amigos de la carpa del Tecate, así que para que se pasen a echar una bien, pero bien, pero bien fría. Así que bueno, pues ahí está, ahí las indicaciones, allá toda la gente de Independencia, allá para el próximo Capitán 2025, el chivarrudo mayor de allá de Independencia, aguas que se fue al suelo, veremos que esté bien este jugador, ahí vemos allá la pantalla de su celular, la pantalla de su computadora, estamos totalmente en vivo, señoras y señores, saludos para el amigo Beto que está en vivo, en vivo. Así que vamos entonces con la pregunta, aquí se viene el equipo de Independencia, intentando buscar con la zurda, saca el balón a su compañerita, Independencia, aquí otra vez, arriba, y por poco conseguía, y el balón que sale fuera. El balón que termina saliéndose fuera, y es balón para el equipo de Zaragoza. Estos muchachos que están dando un partidazo, así es como arrancamos el sexto viernes de cuaresma, aquí en Zaragoza, el pase largo, sí señor, y aquí, aquí se la lleva a la cocina, ahí la falla, pero Luisito, Luisito dice a ver dónde, se la quitaba de las manos, aquí se viene Independencia. El balón es para el equipo de Zaragoza. Así que, saludos también para toda la banda que nos visitan, por supuesto, a todos los radicados, a toda la gente que ya empiezan a regresar de a poco a poquito para vivir la Semana Santa. Aquí se viene Independencia, balón, balón que no puede, la controla, se la quitaron, aquí se viene, otra vez con la palota, Roger, Roger, allá para su compañero, se echó un pasito. Y olación, nos señala el árbitro Cerillo, muy atento a la jugada. Así que enhorabuena a toda la gente, que nos acompaña en vivo, saludos dice amigo desde Woodward, Oregon, allá para el amigo Lorenzo, Lorenzo Chávez. Saludos, estamos en vivo, gracias a los amigos que nos ayudan a compartir, completamente en vivo e indirecto. En la Mistequita Radio, ahí estamos en vivo, en vivo. Así que vámonos con la palota, intentando buscar balón allá para, otra vez para Zaragoza. Otra vez el balón, intenta, el balón que sale fuera. Le toca balón a negro, le toca el último blanco. El balón es para el equipo de Zaragoza, eso nos indica el árbitro. Rápido, rápido, tiene prisa este jovencito. Arriba Manta, correr al Roger, Roger que se equivoca. Aquí con la pelota el equipo de Independencia, bonito, pase en el centro. Allá el balón, allá para su compañerito, aquí el pase. Intenta buscar el balón que ya la recupera Roger. Roger le dice, venga lo Manta a correr y aquí puede estar. No, dos minutos todavía por jugar. Dos minutitos y después que se vaya preparando, Lince Junior. Lince Junior contra Azteca, Santa Lucía. Este partido va a estar buenísimo. El equipo que nos visita de Santa Lucía Monteverde. Así es señores, por allá, el equipo que nos visita de allá de Santa Lucía Monteverde. El equipo Azteca es campeón, campeón de toda la zona por supuesto. Así que aquí está un posible más. Arriba, pero nada, balón que vuelve a recuperar. Otra vez con la pelota, miren la base, aquí se viene la velocidad. Se la lleva Independencia, Independencia. Arriba, demasiado fuerte el balón. Y nada, pero aquí se viene otra vez Zaragoza, bonito, la quiso hacer. Pero no le salió y aquí se viene la pelota, Independencia. Independencia, Lince, con permiso, quítense. Arriba, pero no llegó. Y otra vez Independencia. En el intento. Rosadito pasó al balón nada más. Y ahí está, y hay un cambio, sí señor, adelante los cambios. Adelante los cambios. Adelante los cambios, está buenísimo el partido, señoras y señores. Treinta segunditos para que se termine este partido y nos vamos entre Lince Junior contra Aztecas Santa Lucía. Va a estar buenísimo, gracias a los patrocinadores. Estamos de fiesta. Saludos, dice al tío Fidel Librado Quirós y a la familia Quirós Osorio de parte de David Quirós Oso. Órale, saludos. Aquí, Independencia. Tiempo final, señoras y señores, el aplauso. A ver, el aplauso, el aplauso para ambos equipos, hombre. Nueve a dos gana el equipo de Zaragoza. Arriba, gana. Así que vamos aquí el balón. Así que vamos, hay dos cosillas aquí con el equipo de Monteverdo. También ya tenemos en nuestras manos una gran lista de todas las personas que apoyaron los vecinos de Zaragoza y aportaron el apoyo económico para solidargarse de la fiesta popular del sexto y séptimo viernes de Cuaresma en los eventos deportivos culturales de la comunidad de Zaragoza del año 2024. Así que bueno, ya te vamos a mencionar todas las personas que apoyaron económicamente para solventar todos los gastos de los eventos deportivos. ¡Ale! Sola violación. Así que vamos con el equipo, intentando, ahí está la falta. Es balón, es balón para el equipo de Monteverdo de arriba. Le alcanzaron a sacar el balón para ti otra vez con la forma. Intentando y ahí está la caza. Cuatro iguales, se acaba de empatar el partido. Cuatro iguales. Este partido todavía no se define quién puede ser el ganador. Abre yo la manta, pero nada. Aquí con la placa, parece intentar la búsqueda. Saca la bola, luego, y sin pelear con la búsqueda. La bola, por la suerte con la leche, le cayeron atrás y se cometieron la falta. El partido se acaba de empatar, señoras y señores. El marcador se ha matado cuatro a cuatro. Y eso aún no se define quién puede ser el ganador. A la pelota, aquí otra vez. Aquí se viene este jovencito que duele muy bien. Miren, nada más se la lleva, bonito el pase. Pero no se entendieron. A lo que la bola recuperó otra vez con la banda. Intentando el equipo de Monteverde. La bola recuperó la independencia. Independencia, me dice con permiso. Aquí viene esa riva como viene, pero nada. Aquí la defensa, otra vez independencia. Saca el balón e intenta pelear y buscar. Aquí se la lleva Monteverde y aquí su linda y su ama arriba. ¡Seis a cuatro! A lo que sigue, con la banda. Intentando buscar. Aquí la brota. Otra vez aquí en balón. Ya de recuperar. Así se viene el equipo de independencia. ¡Ahí se la lleva! ¡Ahí se la lleva! La lleva, la busca. ¡Arriba el tiro feo! ¡El bárbaro! ¡Seis a cuatro el marcador! ¡Ay, cambio! Cuatro minutos para que se termine este partido. Con la brota. Otra vez en balón. Así se la lleva. Aquí, aquí la recupera Aquí se la lleva Ahí la falta, sí señor Seis a cuatro Ahora nuestro Ramón Aquí el balón Para el equipo de Independencia Arriba el pase El sexto Y se la tuvo La tuvo sus manos Para la nueva presión Aquí con la pelota Otra vez el equipo de Mante Verde Intentando buscar Se la lleva Ya se la va a nominar el pase Aquí Independencia la va a buscar ¿Quién le presenta el quinto misterio? El balón rápido ¡Así lo dice! ¡Con el balón tiro feo! ¡Un pase feo! Que acaba de dar el sexto misterio A uno A uno que sigue Por supuesto Ahí está el tiempo fuera Sí señor Ahí está el tiempo fuera Enojado Enojado este muchachito Bueno pero Se les fue Se les fue ¡Chau! ¡Ja estáMano! ¡Ja muy chau! ¡A otras el equipo de Norte Verde antes de la falta, hay un grupo buena señor así que el siguiente partido ya te vamos a decir Sábado Melchoros Campos contra Lincis así que Lincis contra Melchoros Campos, siguiente partido o sea Charcatungo contra Charcatungo eso va a estar buenísimo, pues vamos entonces vamos a agradecer a los amigos que aportaron su granito de arena para que todo esto fuera posible, así como perreteríamos a ustedes la cantidad de 700 pesos 200 pesos perretería El Constructor 100 pesos, un metro para que se termine esta vida el balón que ya recupera aquí se viene, aquí puede empatar aquí se lo lleva aquí la tuvo y otra vez aquí, aquí esperamos que estén en esta muchachita el balón aquí la tienen aquí la van a buscar aquí, aquí nada otra vez sin tendencia aquí puede estar el empate aquí la van a buscar aquí, aquí pero nada 30, 20 segundos para que se termine el partido no hay que recibir otra vez que la pelota aquí, aquí, aquí se la lleva, se la lleva la busca aquí puede estar aquí, aquí puede estar el empate aquí, aquí puede estar el cañero de encima hay un dos el balón que sigue para el equipo de independencia 5 segundos para buscar el empate saca el pase arriba aquí el sexto misterio que nada aquí ¡Aplausos! se acabó de empatar el partido el partido ya se puso en el tiempo final ¡Bien! el cuartidazo se acaba de empatar el partido 6 a 6 ¡Qué respirense! el rompimiento rápido y preciso pero no alcanzó a llegar aquí se viene mire nada más la finta que hizo este muchachito ahí está el número 12 ya tiene cuatro personales y ya le damos el tiempo al tiempo fuera balón que sigue el perjudicado del equipo sí, señor ahí está al tiempo fuera vamos a ver el saludo allá a los amigos que nos siguen en las redes en las redes sociales estamos en vivo allá para Katy López para Nicole saludos dice allá para Gustavo Cortés allá para Efren Alison Jiménez toda la banda ¡Bienvenidos! así es como se están jugando estos bonitos partidos así es como se arrancó la fiesta el sexto viernes saludos para el charlito el pescado muy conocido Rubéncito a ver Rubéncito que pases a pagar la renta del mueble tienes que pagar la renta del mueble dice no miramos tu nombre aquí la gran lista salí Carl balón que sigue otra vez con la pelota arriba y bonita la gana está así que la balón que sigue para el equipo de independencia con la pelota otra vez aquí se la lleva aquí la va va levantando la mirada para buscar aquí el pase solito ahí está ahí está la canasta no que no y otra vez con la pelota intentando buscar intentando ahí otra vez con la pelota ahí ahí se la puede ahí puede estar aquí la busca pero no consigue ya le cayó encima aquí se la lleva y le dice y señor no va del otro lado hay un cambio también profe cambio bárbaro el profe está echando sueño está pensando que mañana va a comprar gallina temprano comprar gallo para remender patos también gatos pericos bajolotes el balón que se viene con la pelota intentando buscar aquí le acaba de regalar aguas metió la carrocería este muchacho a lo que sigue otra vez para el equipo el equipo sí es del otro lado a ver qué pasó es del otro lado vámonos balón para el equipo de independencia allá rápidamente balón para Zanagosa allá con la pelota número 12 otra vez el número 6 el 6 para su compañero aquí se la lleva el número 7 a la cocina el resbaló la luna y vamos otra vez con la pelota otra vez la vuelve a regalar dos minutos para que se termine dos minutos nos queda para que se termine este partido y se viene linces contra el ganador de este partido por lo que vemos y por los cálculos y no es que seamos brujos pero se me hace que Zanagosa se lo va a llevar a lo que se viene aquí con la pelota ya vuelve a recuperar el equipo antes y donación dice el arbitro 11 a 6 el marcador Zaragoza arriba 11 a 6 con la pelota otra vez aquí la regala aquí se viene saca el pas arriba así que el partido está 11 a 6 ganando el equipo y aquí se viene independencia ya le metió fuerza hasta la cocina y enfrenta ahí otra vez el equipo de independencia un minuto para que se termine arriba y no consigue nada otra vez con la pelota intenta otra vez pero demasiado arriba aguas con la carpa el balón que se va allá donde estamos amigos de los cosas así que aquí hay dos posibles le dice el profe Javier mételos los dos los dos tiene que ser algo desáblenme en español dice Ciclán tira y no consigue nada hay uno más se prepara para lanzar el segundo posible le dan la mano cinco segundos después del tiro y tira arriba y no consigue nada balón que recupere y aquí 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 bien fuerte el aplauso fuerte el aplauso hombre independencia que dio un partidazo no es lo mismo estar en las gradas sentados que jugar ahí está el equipo de independencia de poco a poquito empieza a crecer también el deporte allá en independencia felicidades a los papás que trajeron a sus hijos enhorabuena muchachos gracias al profe Javier gracias ya está anotada la gesa Omar le va a pagar la gesa así que bueno pues ahí está a la maestra también gracias maestra por traer estos muchachitos a jugar a participar le damos